Desde agosto se determinó que el COVACH no podría obligar a un cambio en el uniforme, cuyo costo se había determinado en más de 2.000 pesos, por lo que se tendría que reembolsar el dinero a los padres que así lo solicitaran. Hace tres meses se dijo que en cuestión de días quedaría solventado el pago. Sin embargo, así se fueron tres meses, sin que se haya pagado el dinero a los padres de familia. Incluso aquellos que no pidieron reembolso denunciaron que no les fueron entregadas las prendas del uniforme, por lo que mantiene retrasos en ambos aspectos. La diputada de Morena, Rosana Díaz, dijo que se citará a comparecer a los involucrados luego de una decisión unánime en el Congreso. Les dio cuando recapacitaron las autoridades y dejaron de exigir los uniformes. Le dan la oportunidad del reembolso, les hacen llenar un formato y desde entonces, desde agosto 25, que se les prometió que se les iba a regresar el dinero, pues hasta la fecha, pues la autoridad dice que ya empezó el regreso, pero la verdad es que los padres de familia dicen lo contrario. Y pues hasta ahorita no ha habido una respuesta favorable. Ya pedimos el día de hoy que subimos esto a tribuna, a la bancada de Morena, pedimos la comparecencia de los encargados y ya a través de la comisión lo van a exhortar para que de verdad le pongan fecha. Porque la vez anterior que subimos a tribuna y lo expusimos, nos dijeron, no, sí, ya la gobernadora ya empezó con el pago de a los afectados y en menos de un mes van a terminar. Pues el mes ya se cumplió y no es cierto, no les han pagado. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos.